Contra uno, la dejó corta, Cabrera va a pelear y a ganarla para Ludueña, pica José Carlos, servicio al área, remate, gol, gol, chita Ludueña. Sobre todo de poner en la pelota ahí, cómo controla el balón, cómo ve el movimiento de Herrera que gana ahí el frente, llega tarde, gols a la marca, y el remate de Herrera es preciso, perfectamente colocado, imposible para Moisés Muñoz, pegado al poste y así se pone arriba en el marcador Pumas 1 por 0.